Hola chicos de Viaja de Autocaravana Bueno, vamos a empezar con este proyecto de la Sunlight donde tenemos que sustituir el equipo de audio que tenía tenía un 6 pulgadas, un 5,4 pulgadas porque tenía mucho marco la pantalla era pequeña y le vamos a sustituir por una pantalla de 10 pulgadas con un sistema, la verdad que es bastante chulo lleva antena GPS, lleva antena GSM porque le podemos instalar una tarjeta SIM para que tenga datos bueno, tiene una serie de cosas bastante chulas la pantalla es 4K, podemos reproducir vídeo en 4K tanto de YouTube, de Internet, Netflix, cualquier aplicación tipo Amazon Prime, HBO todas estas aplicaciones las podemos descargar en el equipo y bueno, pues la verdad que es un equipo bastante completo que le vamos a incorporar también la cámara marcha atrás bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos bueno, mirad, una cosa curiosa que tiene esta radio que es la que le estamos montando al cliente es que no solo lleva antena de GPS que es esta de aquí, sino que también lleva antena de teléfono ¿por qué lleva antena de teléfono? bueno, mirad, en este conector aquí le ponemos una tarjeta SIM mirad, aquí podríamos poner una tarjeta SIM para que la radio tuviese datos directamente para no tener que emparejar nuestro teléfono móvil al equipo de audio y entonces directamente poder tener Internet en el equipo en el dispositivo directamente sin tener que utilizar los datos del móvil bueno, lo que hemos hecho ha sido al cliente no sé si se va a poder ver vamos a intentar bajarlo en esta parte de aquí abajo de la guantera vale, yo creo que ahí se va a poder ver en la guantera lo que le hemos hecho ha sido instalarle los dos USB que trae este es un pendrive que tenía el cliente con música y el tema de la tarjeta vale, aquí le podemos poner una tarjeta como os dije una tarjeta SIM para poder tener datos en el equipo sin que tenga que utilizar los datos del móvil vale, sin tener que emparejar el móvil vale funciones que tiene este equipo bueno, radio como es normal navegador si sincronizamos el móvil podemos utilizar el Google Maps del móvil llevas Android Auto y CarPlay de iPhone de forma inalámbrica que lo podemos configurar y luego tenemos aquí un montón de aplicaciones vale tenemos aquí un asistente un robotcito tenemos Facebook podemos descargar YouTube de hecho está descargado ya YouTube tenemos el Google Maps tenemos el Play Store para poder descargar cualquier aplicación que queramos tipo Park4Night tipo pues no sé alguna aplicación algún algún ¿cómo se dice? algún navegador que tú quieras pues tipo Waze o lo que sea vale en el caso de que nuestro vehículo dispusiese de mandos en el volante no es el caso podríamos configurarlos aquí pero bueno la verdad que es un equipo súper completo la calidad pues mira esta es la calidad que tiene de imagen podemos ecualizar desde aquí tenemos un montón de opciones de ecualización bueno pues la verdad que ¿a dónde queremos ir? ¿hacia dónde queremos que vaya el showroom del equipo? lo podemos centrar más para atrás más para adelante podemos un poco jugar con los cinco altavoces en el caso de que el coche dispusiese de ellos refuerzo de graves donde lo queremos si lo grave lo queremos más delante detrás por defecto bueno zona queremos altavoz ahora mismo tenemos los altavoces delanteros izquierdos altavoces delanteros derecho en el caso de disponer el vehículo de altavoces traseros podríamos poner altavoces traseros se la va a instalar en la siguiente fase a este coche se la va a instalar altavoces traseros y luego refuerzo de graves ¿vale? podemos regularlo por zona tanto zona delantera como zona trasera es un equipo muy muy bueno la verdad que nosotros estamos súper contentos con este tipo de instalaciones podemos minimizar la pantalla hacerla más grande podemos tener dos cosas te quiero decir podemos tener ahí una pequeña película y a la vez tener el navegador bueno al final es como casi un funcionamiento como el de una tablet configuración de pantalla vamos a quitar esto configuración de pantalla más o menos brillo ¿vale? sistema automático de luces ves que nos atenúa la pantalla bueno pues esto es lo normal en todos los equipos ya de sonido de cierta calidad ¿cómo queremos? porque muchas veces nos molesta la música de fondo con relación al navegador podemos incrementar si queremos más más sonido de navegación o con respecto a la música que tenemos todo esto lo podemos ajustar desde aquí vale esto ya son ajustes propios del vehículo incluso nivel de batería del automóvil lo vamos a poner que nos salga en pantalla y ahí nos va a dar el nivel de pantalla de de como se dice de tensión de la batería vale como veis ahí nos está indicando el nivel de tensión que tenemos en nuestra batería vale nos ha encontrado ya señal gps y eso que estamos dentro de la nave de hecho nos ha sincronizado la hora con respecto porque lo tenemos puesto en lo que nos proporcione la red bueno pues como tiene red de gsm y de gps pues ya directamente nos ha sincronizado lo que es la lo que es la la hora fecha y tal con lo cual nunca vamos a poder perder la fecha de la radio en el caso de que estuviésemos una cuenta de google o de facebook podríamos aquí acceder a nuestro facebook ves tendríamos que meter dirección de correo electrónico bueno pues el final es un sistema bueno yo se puede gestionar hasta el correo electrónico en el caso de poder ver tendríamos que activar una cuenta y tal pero podríamos ver el correo porque yo me acuerdo de gestionar el correo electrónico directamente desde este dispositivo había veces que ibas conduciendo y de pronto estabas esperando un correo electrónico importante y te llegaba el correo y lo podías ir lo podías ver vale pues esto ya que lo vaya un poco configurando al final el cliente como él quiera vale esta es la iluminación de la botonera que solo se activa veis solo se activa en caso de en caso de como se dice de cuando encendemos las luces veis del coche bueno pues ya hemos terminado el proyecto como habéis visto ha quedado super chulo muy muy cómodo una pantalla muy grande con un montón de reglajes el cliente se va a volver loco a la hora de poder regular todo el sonido que tiene le podemos sacar un sonido prácticamente perfecto así que bueno pues espero que estos vídeos os gusten que nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar hasta luego darle like y suscribiros a la campanita que sale mira no me la juego por aquí chao un saludo para la campanita y no os loco a la la campanita que sale que sale como si que sale a la campanita que sale que sale que sale y no os loco a la